Directo desde Murcia, ducentésimo tercer día seguido de protesta aquí en esta plaza del soterramiento, en las vías, barrio Santiago el Mayor Paso a nivel junto al barrio del Carmen y al barrio del Infante Están poniendo un muro, están poniendo un muro y la gente no quiere muros, no quiere vivir encerrada en su barrio Están poniendo, como veis ahí, una pasarela horrorosa, peligrosa, chapucera y la gente no la quiere Y aquí están los viaquingos esta noche cantando ahora mismo el himno, el muro Doscientas noches, doscientas tres Doscientas tres noches seguidas Como siempre, los agentes a un lado y la gente a otro Busca de mentiras, pesca de las campeones Venga, el niño, vamos Dos encierran en el barrio Dos encierran en el barrio No nos dejan circular Esta obra es un desastre Y la vamos a parar ¡Ey! ¡Murcia! ¡Somos derramiento ya! Pásale, pasarelas Y juntos a luchar Pásale, pasarelas A luchar y a ganar No tenemos más barreras Menos mi segregación Esta es la ciudad de todos No queremos división ¡Hey! ¡Murcia! ¡No más Murosno! Solo he raro entre Por la arriba voy yo Basta de mentiras Que estaba en la estación ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 203 días seguidos de protestas. En Murcia, aquí tenemos nuestras huertanas, huertanicas, Mónica, goberna, Mónica, Alexia, Paula. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? A ver. ¡Hala! ¡Canabelos! ¡Vengamos! ¡A cantar y a bailar, Paula! Los nacionales, los señores, somos músicos, no lo ven, y tenemos una orquesta para manifestaciones. Si prefieres, por pensión, a tocar aquí en las mías. Como lo ven, las niñas y los niños, así. Así lo viven. Si toco la trompeta, el rojo se molesta. Si toco el carinete, va en esta da y nos miente. Si toco el violín, el serma viene aquí. Si toco el tambor, con creerás al canto. ¡Soterramiento! 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 Los luscianos, sus señores, somos músicos de honores, y tenemos una orquesta para las manifestaciones. Si tú quieres, que te entendí. ¡Soterramiento! 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 ¡Un, dos, tres, un, ya! ¡Un, dos, tres, un, ya! ¡Un, dos, tres, un, ya! Y lo estás viendo ahora. Y lo estás sabiendo ahora. ¡Saca al murciano, la murciana que llevas dentro! ¡Vamos! ¡No queremos muro! ¡Resistiremos! ¡Vamos, de pilindra! ¡No queremos muro! ¡Sergio! ¡Nuria, vamos! Cuando se desprecia todo un barrio Cuando no cuentan con su opinión Cuando solo buscas beneficios Para amigos de la construcción Cuando no cumples con tus promesas Cuando no nos das la solución Ya no creo en tus cuentos de princesas Quiero bajo tierra la estación Resistiré junto con mis vecinos No pararé Hasta no nos separe ningún tren Y aunque nos vendan Que se hará el soterramiento No pararemos Mientras veamos que algún muro sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años que le queden al PP Pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré Resistiré Cuando acabe toda esta locura Si culminan con esta traición Cuando todo te pase factura No vengas a pedirnos perdón Quiero que no existan más barreras Quiero con el tiempo recordar Con orgullo a esta plataforma Que nunca se ha dejado pisar Resistiré Junto con mis vecinos No pararé Hasta no nos separe Ningún tren Y aunque nos vendan Que se hará el soterramiento No pararemos Mientras veamos que algún muro sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años que le quedan al PP Pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré Resistiré Cuando se desprecia todo un barrio Cuando no cuentan con su opinión Cuando solo buscas beneficios Para amigos de la construcción Cuando no cumples con tus promesas Cuando no nos das la solución Ya no creo en tus cuentos de princesas Quiero bajo tierra Quiero bajo tierra la estación Resistiré Junto con mis vecinos No pararé Hasta no nos separe Ningún tren Y aunque nos vendan Que se hará el soterramiento No pararemos Mientras veamos que algún muro sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años que le quedan al PP Pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré 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 Cuando acabe toda esta locura Si culminan con esta traición Cuando todo te pase factura No vengas a pedirnos perdón Quiero que no existan más barreras Quiero con el tiempo recordar Con orgullo a esta plataforma Que nunca se ha dejado pisar Resistiré Junto con mis vecinos No pararé Hasta no nos separe Ningún tren Y aunque nos vendan Que se hará el soterramiento No pararemos Mientras veamos Que algún muro sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años que le quedan al PP Pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré 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 ¡Resistiré! 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 Antes es que estaba ahí bailando, ¿eh? ¿Cómo se anima enseguida, Paulica? Ahí tenemos nuestras huertanas, Alexia, Mónica, Paula. No quieren muros, ¿eh? Niñas, no quieren muros. Quieren poder cruzar la calle. ¡Buenas! ¿Resistirás? ¿Qué? ¿Resistirás? Sí. ¡Resistiremos! ¡Resistiremos! ¡Vaya ahí! ¡Resistiremos! ¡No al muro! ¿Eh? Este es el hermano de nueve años que le ha llegado a su abuela por aquí. ¡No al muro! ¡Vaya ahí! ¿Es Jorge? ¿Y él? ¿Tú? ¿Juan Carlos? Aquí es la familia. Ah, Juan Carlos como el padre. Como el padre, Juan Carlos baja. ¡Juan Carlos baja! ¡Que baje, Juan Carlos! Aquí, con tu hijo. ¡Díselo, díselo! ¡Papá, baja! ¡Papá, baja! ¡No muros, no! ¡No muros, no! ¡No muros, no! ¡No muros, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! NAMURAS NO NAMURAS NO NAMURAS NO NAMURAS NO ¡No, Muras, no! 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 ¡Muras, no! Hemos estado en Nochebuena, Nochevieja, en Reyes, todos y cada uno de los domingos, por supuesto, sábados, todos los días, aquí todos los días son martes. Mañana, Bando de la Huerta, una fiesta de interés turístico, diría que internacional, pues seguro que nacional. Se celebra desde el año 1899. Esperamos que no tengamos que estar tanto tiempo aquí en las vías, que ya llevamos 203 días seguidos. Tiene cuernos, la serpiente. Es que tenéis que saber que esta canción, esta canción no tenía letra original. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En español? ¿En español? ¿En español? ¿En qué idioma? Bueno, en catalán sería como en español, quitándole una bocada. Vamos intentando. Si el día tiene cue, la serpiente casca, maquicien, una... El panocho también es parecido, eh, quitándole letra. Pero vamos, no coincide mucho, no coincide mucho. Por cierto... Benvingut, benvinguda a toda la gente catalana, a esta nid murciana. 203 días seguidos, aquí estamos. No crearemos muros, no crearemos muros de ninguna clase. Tenéis mucho cuidado de chavos. Ni pasarelas. Queremos una ciudad accesible. Si el ministro quiere un muros, ropes, miras, ese quién es. Si el alcalde tiene un producto, pero nadie lo puede ver. Los vecinos de las vías, cada noche ganan a pie. Van gritando por luciana, pero no es seguro, no se va a hacer. ¿Dónde están los guerreritos? Gracias. 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 Escaleras. Vamos a cantar también. Saca el murciano, la murciana que llevas dentro. Vamos, cuyón. Viva la murciana, 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 la murciana La, 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 la. ¡Gracias! ¡No que haremos muros! 203 días en la calle, luchando en las vías, en Murcia. ¿Quién dice que la gente no lucha? La gente sí lucha. Y aquí tenemos a los viaquingos. Y a estas canciones que forman parte ya del folclore. Que habrá que ponerle un nombre. ¿Cómo será? ¿El folclore corrupto? No, porque el folclore no es corrupto, pero... Hace mención a... Bueno, depende de quién lo pille, igual sí es corrupto, ¿no? Porque aquí hay que... Según por dónde camine, se mueren las flores. Hoy, día de fiestas de primavera, en Murcia, los zagalicos, las zagalicas no tienen clase, no son días lectivos, durante toda la semana. Durante toda la semana, ¿eh? Así que aquí lo tenemos, huertanico y huertanica, luchando para poder caminar libremente, para poder caminar y cruzar la calle libremente. La oportunidad para poder luchar, las familias completas. Esto es educación, esto es una clase de justicia social. Esto no se aprende en cualquier otro sitio. Saludos a Ciudad Rodrigo. Y ánimo también, ¿eh? A Campo Charro, que están luchando contra la mina de uranio. Y que dentro de unos días, se juntan en Cáceres, se juntan en Cáceres, para protestar también contra la mina de litio. Saludos a Salamanca. Y venga, la vía, yeye. No te quieres enterar, no te quieres enterar, yeye, yeye, que yo quiero soltar la calle, yeye, yeye, yeye. Intentas que pedirme de rodillas, tu botón con mucho amor, pero no te lo daré, yeye, yeye, porque no te quiero ver. Yeye, 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 porque tú no ves caso ni te apianas, te saciago en mayo. Yo estoy de una vía, una vía, yeye, yeye, para traer tu pobre sin mentir otra vez. Que el tremendo ha soledado, y no traerá más dolor. Una vía, yeye, una vía, yeye, sin pasarela de ascensor. No te quieres enterar, yeye, yeye, que yo quiero soltar la calle, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a robarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu mía, tu mía, yeye, que sea 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 tu mía, yeye. Yeye, 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 yeye. ¡Vamos! ¡Vamos! Buscaré una vía, una vía, yeye, yeye, para traer tu aves sin mentir otra vez. Que el tremendo ha soledado, y no cause más dolor. Una vía, yeye, una vía, yeye, sin pasarela de ascensor. No te quieres enterar, no te quieres enterar, yeye, yeye, que yo quiero soltar la calle, yeye, yeye, y vendrás a pedirme y a robarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que crea tu mía, tu mía, yeye, que sea 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 tu mía, yeye, No te quieres enterar, que queremos aterrar. Saludos, Sergio. Aquí seguimos, ¿eh? Antes también, gente de Mataró, Molved, cada vez esto se sabe más, ¿eh? Hubo unos días que nos censuraron, tuvimos que... A varios vecinos, ¿eh? Hay un vídeo donde se demuestra eso, donde se demuestra. Otro vecino grabó y se mostraba mi teléfono como era imposible conectarse. Hubo un día que cuatro vecinos no pudimos retransmitir. Emitimos en Facebook, en YouTube, nos lo denunciamos a Periscope y aquí seguimos. Así que es muy importante toda la difusión, todo el apoyo, es muy, muy, muy importante. La gente somos los medios. Es muy importante. Aquí tenemos a Juanvi, a Gabri Guilla. Gabri, un saludo a tu... a todos tu afición catalana. Un saludo a todos los catalanes. Os esperamos pronto aquí en las vías. Os esperamos, os esperamos, a todos. Ahí, ahí, a todos. Os esperamos. Gabri Guilla, grande, ¿eh? Gabri es un cantante impresionante. Tiene el grupo al de lente. Impresionante. Aquí donde lo veis, tan tranquilo. Gracias por los ánims. Corredor del Mediterráneo. Por fuera. El Buntano pregunte. Y el Pepe dijo la la. Son cinco metros, morena. Soterra al día, revenga. Y cuanto avanza, vayesta. Na, vena. Son cinco metros, morena. Con un pico para morena. Se despina de la serra. Voy, voy, voy. Aquí tenemos la imagen. Los vecinos luchando. La policía protegiendo la obra. Y el tren por superficie. Esto tiene que cambiar. Los tren por debajo. La policía haciendo su labor. No aquí obedeciendo al gobierno represor. Corredor mediterráneo. Ya van más de cuarenta mil euros a multas. Me gusta más del Buntano pregunte. Y el Pepe, hola, la. Ay, ay, ay. Chorizos llevo en la red. Ay, ay, ay. Chorizos llevo en la red. Ay, 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 ay. Melones a gobernar. Ay, ay, ay. Melones a gobernar. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. El Pepe dijo por qué y de qué. Ciutatans, nada vengan. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. Del Buntano pregunte. Y el Pepe dijo, la, la. Son cinco metros, morena. Son cinco metros, morena. Con pico y pala morena se despeina de la serna. Voy, 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 voy. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. Con tu gado. El Pepe dijo por qué y de qué. Ciutatans, nada vengan. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. Del Buntano pregunte. Corredor mediterráneo. Y el Pepe colada. Son cinco metros, morena. Soterra al día revenga. Y cuando avanza, ballesta navena. Son cinco metros, morena. Con pico y pala morena. Se despeina de la serna. Voy, voy, voy. El vial y el muro entero. Me dicen que es ilegal. Un inglés dijo, yeah, yeah. Yes, yes. Un francés dijo, la, la. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. Del buta lo pregunté. Y el Pepe dijo, la, la. Vamos todos. Ay, ay, ay. Choritos llevo en la red. Ay, ay, ay. Choritos llevo en la red. Ay, 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 ay. Me lo ves a gobernar. Ay, ay, ay. Me lo ves a gobernar. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más. Vamos. El Pepe dijo, por qué y de qué. Y el Pepe dijo, la, la. 203 días seguidos de protestas en Murcia. Aquí tenemos a los agentes y los agentes de policías detrás. Y esta noche lo vi a Gingo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Impresionante. 203 noches seguidas, eh. 203 noches seguidas. Muchas redes para tanto chorizo. Desde luego. Aquí... Aquí ahora lo que tenemos es una pasarela para hacer una barbacoa. De chorizo, si hace falta. Fijaos en la monstruosidad de la pasarela que está ahí puesta. Cada día más conocida como pasarela José Ballesta. El alcalde parece que se va a llevar el honor de tener el nombre de la pasarela de la muerte. Sí, pero que la gente lo va llamando pasarela José Ballesta. El otro día lo propuso un vecino y va triunfando. Va triunfando. Mañana, bando de la huerta. Probadlo todos por esta noche, estoy preparado mañana. Quedad bien las prisas, las prisas chillando y todo. ¡Vamos! Estaremos aquí mañana y esperamos comiendo aquí todos los Gingos. Y cantaremos lo que queráis, lo que queráis. Lo que salgáis, lo que sepáis. Vamos, todo. Y nada, éramos dos vikingos, trajimos a las mujeres y ya son los 24. Tenemos a Laura, Esther, Juanpe, los vikingos. Los podéis seguir en Twitter, vikingos. Su perfil es vikingos. Vikingos te la pías. Eran dos tipos muy poco finos, eran dos tipos casi matados. Eran dos tipos de vino en vino, inaugurando lo no acabado. Si se encontraban en la boleta o soterrando el paso a nivel, él siempre se oía, con voz muy ronja, el saludito de los blaques. Hola, de la serna. Hola, Bernabé. Pasó usted por la vía. Por la vía yo pasé. Vio usted al alcalde. Al alcalde yo lo vi. Adiós, de la serna. Adiós, Bernabé. Hola, de la serna. Hola, Bernabé. Pasó usted por la vía. Por la vía yo pasé. Vio usted al alcalde. Al alcalde yo lo vi. Adiós, de la serna. Adiós, Bernabé. Y el tren pasándolo por superficie. Treinta años de lucha. Hablando chicos casi matados, eran dos chicos de vivo en vino, inaugurando lo no acabado. Si se encontraban en la boleta o soterrando el paso a nivel, siempre se oía, con voz muy ronja, el saludito del hombre aquel. Por la vía. Hola, Bernabé. Por la vía yo pasé. Vio usted al alcalde. Adiós, de la serna. Adiós, Bernabé. Hola, Bernabé. Pasó usted por la vía. Por la vía yo pasé. Vio usted al alcalde. Adiós de la cena Pasó usted por la vía Dios del alcalde Adiós de la cena Pasó usted por la vía Dios del alcalde Adiós de la cena Adiós Bernabé Hola de la cena Pasó usted por la vía Dios del alcalde Adiós de la cena Adiós Bernabé Pasó usted por la vía Dios del alcalde Adiós de la cena Adiós Bernabé Bernabé Delegado al gobierno Y de la serna Ministro de fomento Aquí tienen sus canciones Su folclore Se nos están despidiendo Los viaquingos Ducentésimo Yo me he venido a 5 de la madrugada Pero vosotros podéis venir cuando queráis No, yo que sé A una hora prudente Ducentésimo Tercer día, eh 203 días seguidos Cuando veamos la mesa puesta Los murcianos, la murciana nunca se rinde Esto lo vamos a dedicar al coro de los vikingos El coro de los vikingos está ahí, siempre se coloca ahí, no sé por qué Se puede poner aquí, ha elegido ponerse allí Y esta canción se la vamos a dedicar al coro de los vikingos Por Gabri Aquí está Gabri Grande, Gabri Guilla Grande Compartir ahora, eh Compartir Que esto se tiene que disfrutar Esto lo tiene que conocer la gente Muy grande Gabri Guitaditos y morenos Solo se hace que el compá Y en la sangre de su pena Nace un pulso ancestral Y ahora viene este cantante Por atero del sabor Que se falla en ese planta Y el sentimiento y color Y ahora vengo yo Ya canta el sereno Y ahora vengo yo con sabor Aunque no sea moreno Ahora vengo yo Ya canta el distinto Con sabores, poquillas, de palabras y rimos La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Viste el que pinta con amor Porque me prensa mi color Si tú sabes que en el fondo Yo también tengo sabor Puede ser que te equivoques Mira, primo, con tu pincel extranjero Pues también sienten el ritmo Todos los blanquitos buenos Ahora vengo yo Ya canta el sereno Y ahora vengo yo con sabor Aunque no sea moreno Ahora vengo yo Ya canta el distinto Con sabores, poquillas, de palabras y rimos La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa Que sorpresita te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Grande Gabri Guilla Muy grande Aquí lo están animando Para ver si canta otra Aquí pasa adelante Nuestra soprano del sur A mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y si pesan dos veces Se fue para amagatarlo Una semana de juega Y perdió el conocimiento Como no estaba desprendido Todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto No, no, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña Lelelelelele Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Pero al cabo de un buen día De haber desaparecido Se encontraron unos muertos Un muertecito reparecido Le selló un gran velorio Y le pagaron la novena Y perdió el conocimiento Y el conocimiento Todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto, no, no Estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, no Así resiste Murcia, esto hay que compartirlo, porque la violencia y el odio se comparte Y se mueve a una velocidad, casi la velocidad de la luz Pero esto es la alegría, esto es la indignación canalizada de forma pacífica, creativa, solidaria Y debemos dar ejemplo, compartir cuando la gente lucha Pacíficamente Con un sueño parecido no volver a amar Y me pintaba la cara y la mano de azul Y me improviso la vida en un cuento me llevo Y me he dicho volar en un ser infinito Oh, 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 oh Con un sueño parecido uno volver a amar Y me pintaba la cara y la mano de azul Y de improviso la vida en un cuento me llevó Y me he dicho volar en un sueño infinito Volaré, oh, cantaré En el blu, dipinto de blu Felice de estar en azul En el blu, dipinto de blu Felice de estar en azul Y volando, volando, volando perdido en un sueño me encuentro feliz Y me pongo a gastarle yo el tiempo y le canto yo así Una parte del suerto que pierdo y no vuelvo a encontrar Volaré, oh, cantaré En el blu, dipinto de blu Felice de estar en azul En el blu, dipinto de blu Felice de estar en azul Que grande Gabriel Es grande, sí o no Allá donde haya protestas nos vamos a ir los murcianos Apoyaros Ya veréis la que Como cambia España rápidamente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sortera te va a quedar! 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 Se están divirtiendo, no se han visto en otra, no se han visto en otra. Cuando vienen policías de fuera y le dicen que van a una protesta y ven esto, luego cuando regresará a su casa dirán, vaya ridículo y qué bien me lo he pasado. Porque Murcia, Murcia creativa, impresionante. Lo estáis viendo, aquí hay un arte increíble. ¡Venga, sigue Gabri! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos a compartir para que siga Gabri cantando! ¡Vamos! 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 Es que somos muy valientes, nos tiramos a la piscina y luego pasa la... Yo voy a hacer la canción que hice por las vías. Ahora para cantar Gabri, la canción que dedicó... Desde que era un niño cruzó esa ría, mirando al suelo para no caer y para no olvidarme de esa vida, se perdieron en el tren. Ahora levanto bien la mirada de orgullo para mirar valiente, que sacrifican con sus vidas una causa que es tan suya como mía. Los que manejan los hilos de mi porvenir están mirando hacia otro lado, por donde viene el corredor. Ya ves, que no lo traen soterrado, y es cierto, es cierto, te advierto, que no hay muro que frene esta unidad, que lo llame en pantallas de afición o realidad. Murcia no se partirá. No se partirá. ¡No, no, no se partirá! ¡No, no, no se partirá! Murcia no se puede dividir. Dejando de dueño al tiempo, el tiempo ya es dueño de mucho aquí. Y esto lo decide el pueblo, búscate un minuto para mí, para naufragar en mi barrio. Mira los ojos de la gente y su dignidad. No han nacido en ningún despacho, no pedimos algo nuevo, eso bien lo sabes tú, como el cuento de nunca acabar. Donde siempre hay un bueno y hay un malo, pero aquí pierde mi ciudad. ¡No, no, no se partirá! Porque somos hijos, somos padres, somos vecinos de barrios iguares. Solo me haríamos verdad por mentiras entre por abajo y nos ojos arriba. Oye, no, es tan fácil de entender, aquí no se van a dos monedas, luchamos con el corazón, y es que Murcia no se parte, es que Murcia no se parte. Murcia no se puede vivir, déjame de dueño al tiempo, tiempo ya es dueño de mucho aquí, y esto lo decide el pueblo, lo decide el pueblo. ¡Bravísima! Grande, Gabri, Guilla, Murcia no se puede dividir, Murcia no se puede dividir, la canción del muro. Esta canción la tenéis también en el canal de YouTube de Gabri, Guilla, si buscáis en YouTube Gabri, Guilla, luego la pondré en Twitter, si no, también me lo podéis recordar. Si veis que menciono de poner algo en Twitter y no lo pongo, luego recordármelo. Pero la canción dedicada aquí a Murcia no se parte, Gabri, Guilla, Gabri, de Gabriel, y Guilla, de Guillamón. G-R-A, no, G-A-B-R-I, Gabri, y luego el apellido G-U-I-L-L-A, Gabri, Guilla. Esto, fijaos, esto es lo que está haciendo este muro, lo que está haciendo ahí, 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 Carmen, espérate, espérate, Carmen, que te tengo que decir algo. Sujétame esto un momento, Jesús Hico. Toma. Un momento. ¿Qué quieres? ¿Estás bien? ¿Te gusta la cámara? ¿Sí? Venga, hasta mañana. Venga, fins de mar. La gente ya marchando en este ducentésimo tercer día seguido de protestas en Murcia, ¿eh? Doscientos tres días seguidos de protestas en Murcia. ¿Por qué? Pues por el muro, ya lo sabes, ¿no? Si no lo sabes, si no lo sabes, ya te lo cuento yo, he fijado la cantidad de policía que hay aquí, ¿para qué? Para proteger una obra maldita. Pero claro, hacen lo que le dicen. Dicen, ve a la obra, pues a la obra. Ahora, no se han visto en otra, ¿eh? Están aquí pasándoselo pipa. Eso puede ser un chiste de la protesta, ¿no? Ya sabéis que nos multan por comer pipas. Hay una multa a Paco en la que pone bien claro que Paco estaba comiendo pipas y lanzando las cáscaras de forma desafiante. Pues mirad, mirad, ¿eh? Aquí se va a pasar pipa. Está bien, está bien. Divertidos, divertidos que... Pero no queremos muro. Divertidos, pero no queremos muro. Que no, que no. Que no queremos muro. Pues fijaos, me he incorporado tarde. He incorporado ya, probablemente, habré comenzado a emitir a las 9 y 40. Y la gente ya, a partir de las 8, ya viene a las vías, ¿eh? A partir de las 8, ya viene a las vías. Y eso que... Hay veces que hay personas que dicen Oye, ¿y no hay menos gente que antes? No te creas, ¿eh? No te creas. Y lo que sucede también es que lo que sí que hay cada día es más gente multada que antes. Eso sí hay. Entonces, probablemente, algunas personas de las que son multadas pues se lo piensan luego al venir. O cuando conocen a alguien de su entorno que ha sido multado pues se piensa al venir. Eso sí. Pero pese a la represión la gente sigue viniendo a las vías cada día. Sigue viniendo a las vías cada día. Hoy hay una presencia policial mayor de la habitual. Se ve que esperaban que hubiera jaleo. Hay Susana, una de las grandes protagonistas también de esta vuelta a la huerta. Ahí tenemos con su madre, Juani. Huertanicas luchadoras que todos los días nos vemos en las vías. Aquí somos una gran familia. Iremos con los sin miedo. Exactamente. Multad por puertas pacíficas. Qué ironía. Así, sí, así es. Luego, España, Sergio, va presumiendo de ser un país del primer mundo, ¿sabes? No sabemos de qué mundo. O sea, que debe haber un mundo en el que solamente haya un país que sea España. Y entonces ahí España es el primer país de ese mundo. Saludo desde Querétaro. Soy hija de Murciano. Me he pedido Cayuela. ¿Qué pasa? Pues pasa esta monstruosidad. Que están construyendo esta monstruosidad, esta pasarela de unas tres plantas de altura para pasar un muro que está partiendo la ciudad en dos. Es decir, la gente vivirá, pues bueno, parte de su familia a un lado del muro y la otra al otro lado del muro. Entonces la gente lleva en la calle doscientos tres días seguidos. Doscientos. O sea, tú imagina dónde estaba, intenta recordar, dónde estabas el 14 de noviembre, el 15 de octubre, el 10 de diciembre, el 7 de febrero, el 8 de marzo, el... Da igual. Estábamos todos los días en las vías. Todos los días en las vías. Así. Así estábamos. Todos los días en las vías. Y aquí, pues te muestro, muestro esta horrorosa obra que están haciendo. Esta pasarela está construida, instalada encima de una acequia. Lo que vais a ver son los cimientos. Los cimientos no es algo que esté abajo, enterrado y tal. No, 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 no. Es esto. Eso son los cimientos de la pasarela. ¿Te imaginas? Abajo está hueco, ¿vale? Abajo hay una acequia. Es decir, por ahí pasaba agua. Antes, pues estaba descubierta y esto era huerta y entonces por esa acequia venía agua y la gente regaba la huerta. Cubrieron la acequia, la taparon, hay algunas salidas con unas tapas, pero la acequia sigue estando. ¿Y qué han hecho? Dice, bueno, pues ponemos ahí un poco de hormigón, lo atornillamos y la pasarela hacia arriba. La pasarela hacia arriba. Esa es la base de la pasarela. Ahí lo tenéis. Está denunciado a la fiscalía, está denunciado, hay técnicos que lo han denunciado demostrando que esta pasarela pone en peligro la integridad física de las personas. Y los vecinos tienen vídeos de cómo la pasarela está construida de manera chapucera, chapucera. Falta un trocito, pues ponen un parchecito y a seguir construyendo. Saludos Jesús, David. Muchos ánimos de Cataluña. Moltes grases, David. Moltes grases. También Isa antes comentaba que el día 11, el día 11, la música, la música se va a Alcantarilla. Una población que está junto a Murcia y esa población está dividida en tres, tres partes, porque tiene dos vías. Y allí los trenes pasan pared con pared de las casas. Imagínate esta valla y acaba la valla y ya comienza la fachada de la casa y ahí el tren. Pues eso ocurre en Alcantarilla. En Las Tejeras. Y la gente está luchando allí cada miércoles. Cada miércoles sale a la calle y el día, el miércoles 11, que ten en cuenta que este miércoles 4 en Murcia son fiestas de primavera y el miércoles 11, pues a las 8 de la tarde, también en Alcantarilla. Y dice, Cepilindra, luego, mira, Isa, recuérdamelo. Isa, ¿vale? Recuérdame. Me dices, Cecilio, publica en Twitter para Cepilindra la vez que grabaste el paso subterráneo asqueroso que hay en Alcantarilla. Si tú me lo recuerdas, yo, seguramente, no se me olvidará y lo publico para que Cepilindra y el resto de las personas, Juanvi, el resto de las personas lo vean. ¿Vale, Isa? Cepilindra, con Z. Que ahora, fíjate que he dado incluso cursos en Sabadell. Ya le digo, ¿cuál es el gentilicio de la gente de Sabadell? ¿Cepilindra? Ahí, ahí, ahí. Cepilindra. Bueno, la policía ya parece que se va. Parte, la policía. Claro, ya no hay música, ya no hay música, pues dicen, nos vamos. Saludos, que vedo. Molbonanit. Cecilio, envía fotos de la primavera. Sí, sí. Vamos a enviar fotos. Y vídeos. Aquí el alcalde está echándose flores, parece ser, ¿no? Está esta mañana en la radio presumiendo. Cepilindra, ¿cómo es el gentilicio de la gente de Sabadell? Mira que me lo sabía. Avisando a la gente que... ellos se van, ellos se van, pues la gente tiene también que irse, ¿eh? Sí, eso... Sabadalenc, pues no lo sé. Madre mía, ahí... ahí tenemos también una huertana que déjate llevar, ¿eh? Déjate llevar. Cuando se escucha esa risa huertana, tela, es que ahí se está cociendo algo. Está cociendo, ahí llegó el calor. En la huerta, sí, sí. Cuando se ríe una huertana... Ahí tienen que haber espatas inventosas. Ahí, sí, sí. Ahí se está cociendo algo. Fijaos aquí, este grupo, vamos. Mira, aquí... Mira, aquí... ¿eh? Vamos, vamos, vamos para allá, así. Cuando llegue el tiempo se despega ahí con la espátula. Aquí tenemos un túnel soterrado. Mira, mira. María, ¿qué? Anda que... Sí, cuando se ríe así una huertana es que aquí se estaba cociendo algo, ¿eh? Anda, anda. Mando la huerta. Todos los días a la pía. Todos los días. Mañana. Oye, mañana una cosa. Mañana vamos a venir vestidos de huertano y de huertana. ¿Quién quiere? ¿Eh? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Seguro? Yo vine muchísimos días con el chaleco huertano, Yo sí. No, pero yo mañana me he visto de huertana. Dije de vestido de huertano todos los días. Yo sí, yo sí. Yo me he visto todo. Por lo menos el chaleco. No, no, yo todos los años me he visto de huertana. Claro, nos han saludado, nos han mandado besos y dos. Que se iba. Claro, claro. Si es que nos quieren, si es que nos tienen que querer. Si no, es que nosotros somos buena gente. Tienen que querer la fuerza. Bueno, ¿estás va a venir vestido de huertano? Sí. Pues cómo así. ¿Pero de huertano? Si encuentro todo el traje, sí. ¿De huertano? De huertano. A medias, no. No, no, no. Si no encuentras el traje, no te he visto. Me faltan las asparagatas. Lo demás sí que lo tengo más o menos localizado. Y esta noche me tengo que coser unas ligas para que no se me caiga la media de hilo. Cada año un sufrimiento. Con las medias. Con las medias ahí. Para llevar las medias ahí acumuladas abajo que parecen tobilleras, para eso no me las pongo yo. No, no, no. O te las pones bien o te las pones. Pero luego cuando vaya a casa tengo que coser unas ligas para ver si... ¿Para mi manico o para mí? Escucha. A ver, María, cuéntame. En el dobladillo que lleva, mete un elástico y ya está. Y te ahorra de hacer ligas. Eso lleva... Las medias llevan un dobladillo arriba. Tú le metes el elástico dentro con un impedible, las cosas y ya está. Hay que hacerle con una tejerica un agujerillo, ¿no? No, si te lo llevas hecho. Ah, ya lo llevas hecho. Yo creo que sí. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, la llevan todas. Yo creo que sí. Aquí descubriendo trucos de huertano, ¿eh? De huertano, que es para mañana. El traje típico de nuestra tierra. Pero vamos a ver, una cosa que yo durante muchos días estuve vistiendo aquí en la protesta el chaleco huertano, porque claro, ahí mezclé mi parte catalana y mi parte murciana, ¿no? Porque cuando das para allá, para el norte también te das cuenta de que aquí gestionas mejor las cosas. ¿Qué es eso de tener una prenda tan cara en el armario y usarla una vez al año? Eso hay que usarlo más. Y yo vine... No, pero el chaleco sí. La mantita... ¿Cómo se llama? La manta esa que se pone en la huertana. ¿El pajín? No, la manta esa que se pone... No, la manta, la manta. ¿Manta? ¿Es manta? ¿No es manterola? No, no, no es manta. Es manta. No se puede venir perfectamente con la manta. Anda que no habría venido bien en invierno. Pero no que no me venía aquí de huertana. Hay que ver... Con lo que calienta el traje. El chaleco, mira, mientras no venía acolchado, el chaleco me lo traía porque es un poco impermeable y me quitaba el frío. ¿Sabes? Ese elor que murciano lo quitaba, ¿eh? Claro, claro, intento. Claro que sí. Claro. Venga. Bueno, bueno, bueno. María. Mañana nos vemos vestidos de huertano. ¿A qué horas va esta por aquí? No, me voy a la procesión. Porque si acaso no voy a la noche. ¿Por qué procesión? La de la Virgen de la Fuensanta. ¿Mañana hay procesión? Sí, señor. Yo no sabía eso, a ver. A la misa es la procesión. Ponlo al día. A la misa no voy porque nunca llego. ¿Pero eso es porque coincide grabando la huerta o es que siempre... No, no, siempre, siempre, siempre. Ah, pues yo le veo. Fíjate. La misa empieza a las 10 de la mañana y seguido la procesión de la Virgen. A esa hora yo siempre he estado preocupado de encontrar todas las piezas del traje y nunca me he enterado que había misa en la catedral. Ahí encontraré a... No, no, la sacan a la plaza. Esta tarde ha sido la ofrenda. Está todo lleno de flores allí ahora mismo. La ofrenda está... ¿Y luego tiene que ir la Virgen hacia el monte? No, 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 no. Es una procesión alrededor de la... de... pues la pasan por la... por la platería, Santo Domingo... Pregunto esto porque, para quien no lo sepa, por esta calle, por esta calle... No, pero es en la romería. Sí, pero... El 10-17. Vendrá por aquí. Eso es. Pero yo sé que la tienen que llevar de nuevo al monte. Se supone. Es que igual no la llevan por aquí. Se supone. Y la gente que dice... La gente palmera... La gente palmera que dice que esto no es un muro, pues... ¿Por qué la Virgen no lo atraviesa? Por eso cuando pase la Virgen de la Fuente Santa con toda la gente que vendrá de la ciudad, le enseñaremos la obra... la nueva obra de arte que tenemos en la ciudad. Veremos a ver si la Virgen no da un rodeo y hace el milagro de los panes y los peces y nos da el rodeo. Es una sorpresa. Sí, sí, sí. Entonces ya hemos... Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué no le interesa que vean todo esto? Es tan bonito que lo guarda para nosotros. No, pues si ustedes no... Esta mañana había aquí tres muchachos allí que estaban hablando sobre esto y Juan se ha puesto a hablar con ellos para explicarles lo que es y se pone y dice Madre mía, dice ¿pero qué están haciendo aquí? Dice, si eso es... Miro para arriba y me impresiona de verlo. Está viniendo mucha gente del centro aquí a mirarlo. A gente a verlo. Yo hoy también me he entrepuesto con unas personas y le he preguntado ¿ustedes son de este lado? Dice, no, soy de aquel lado. La pregunta ya es ¿de qué lado del muro eres? Sí. ¿Eres del lado del muro feo o del lado... ¿Eres de la parte sur o de la parte norte? Dice, no, yo era de la parte norte. Ahí está, ahí está. Y viene la gente a mirarlo. Sí, es verdad. Simplemente a mirarlo. Ahora luego una persona va a una oficina a una entrevista de trabajo y tú de... ¿Dónde vives? Pues en la parte del otro lado del muro. Uf, este me va a benestar de todos los días. Este me va a dar problemas. Venga, quédate a trabajar por allí por el lado de tu muro. Por la parte sur. Sí, bueno, sí puede ser. ¿Tiempo al tiempo? Puedo opinar. María, ¿tiempo al tiempo? Sí, sí puede ser, sí puede ser. Sí, sí puede ser. ¿O qué? Una de nuestras poetisas de las vías. Bueno, María. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. Claro que sí. Tu nombre, dítele tu nombre. En carne. En carne y María, venga. Fins demà. ¿Esta mañana? Pues todos los días nos vemos en las vías, ¿eh? Sí, sí, Jesús Hico, ya sabe. Antes que yo. No sabía que todos los días nos vemos en las vías. Aquí aún quedan gente, quedan viaquingos. Nuestro viaquingo, Darío. Nuestro hijo viaquingo de Ester. Ella es Kira, ¿no? Kira, sí, nadie la ha traído. Pero está sueltecica. Mírala, qué graciosa. Pues la suelta ya, claro. Aquí nuestra... Caninga. Kira. Nuestra canviaquinga. Oye, pues parece que tiene más confianza con Rocío. Mira, mira. Ay, Kira. Kira. Pues aquí estamos, ¿eh? Lo vamos a dejar en este punto. Saludos, Fonsanta. Vamos a dejar en este punto. Son 203 días. Hoy con los viaquingos. Mañana mando a la huerta. Mañana, pues no lo sé lo que voy a hacer, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Quiero decir, si veis un perisco por la mañana, si veis un perisco por la mañana, es que, pues, salvo que sean tan salvajes, que lo podrían ser, de hacer, de ir construyendo muro uno de los días más festivos de Murcia, que lo podrían hacer perfectamente, pero perfectamente, pero salvando eso, que sí que vendríamos rápidamente a mostrarlo, os lo mostraría otro vecino y estaría yo ahí difundiendo. El resto es, ¿por qué? Bueno, os mostraré, mostraremos, pues, cómo transcurre este bando de la huerta, este día en Murcia. El bando de la huerta que quedará a un lado del muro, a un lado del muro. Tomate vacaciones, tomate, pimiento y berenjena. Mañana tenemos fiesta, sí, José, es el día del bando de la huerta, es un día festivo de la ciudad, de Murcia, no de la región, donde la gente, la gente que lo hace bien, porque luego al final cada cual va también a su bola, porque no es cómodo, se viste con el traje huertano, con el traje regional. El traje de la mujer es tan, también, tan complejo, llevarlo cada día, que muchas mujeres se visten con los zarabueles del traje, digamos, de hombre, ¿no? Y hay una, un desfile, hay un desfile de carrozas, con, bueno, con animales típicos de la huerta, con, bueno, es mostrar, reivindicar, pues, cómo se vivía en Murcia hace unos siglos, ¿no? Habrán dos clases de chorizos, porque en el bando de la huerta hay carrozas que se, que tiran, regalan, morcillas, lechugas, coliflores, bueno, productos típicos de la huerta y chorizos, ¿no? Y luego estarán también los otros chorizos, esos chorizos responsables del muro y de, y de, la pasarela y que me disculpe ese embutido por la comparación, ¿ve? Que pese a ser un ser ya inerte no merece esa comparación, ¿ve? Pero va, que me comprendáis, pues esos chorizos también van, ¿ve? Esos también van. Que sí, que también van políticos honestos, también, también van esos, ¿eh? También. Pero los chorizos que no se pierden una, ¿eh? No sé, es como que le gusta la foto. Es una cosa es, se ve que está, hay diferentes clases de chorizos y está el chorizo narcisista, ¿eh? Que, bueno, pues se ve que, que por aquí, pues abunda, abunda, es una especie que todavía no está en extinción. Aquí la gente lleva 203 días en Murcia en la calle, pues para ver si de alguna manera esta especie especial de individuo choricero, ¿eh? Con tintes narcisistas y sádicos, pues esa especie se va extinguiendo, ¿no? O si no, por lo menos va migrando a otra zona donde se reúna con sus chorizos conocidos y creen chorizales privados, ¿eh? Ya que tanto les gusta privatizar porque creen un chorizal privado y que vivan ahí. Y nos dejen a nosotros que nos hacen meternos en berenjenales como este, de estar 203 días protestando. Oye, pues eso, un terreno, mirad. Si nos dijeran en Murcia, oye, cedéis un terreno público para que se quede un chorizal y que ahí habiten todos los chorizos y no salgan de ahí, vamos. Yo creo que eso no hay que hacer ni referéndum. eso a mano alzada, salimos a los balcones y hacemos sí y del gesto tiembla el suelo en Murcia y si se produce un terremoto de 2,5 de escala barristas, eso es que sí, que le cedemos el terreno a los chorizos para que creen un chorizal. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Mira, me voy a despedir. Pablo, ¿me acompañas a que nos despidamos con el mural? Porque hay gente que todavía no lo ha visto. Mira, si os esperáis para quien no haya visto el mural, decidme si habéis visto el mural de la compañía de Mario. Decidme, yo si lo he visto, yo no. Está oscuro, otro día lo mostraremos de día, pero decidme si lo habéis visto o no. Yo, de todas maneras, es un punto que me gusta ir, que me gusta ir porque es impresionante y además refleja esta lucha perfectamente. Isa dice que sí, claro, Isa, es que tú, tú estás en todas partes, Isa. Estás ahí en Alcantarilla, en Murcia, en Perisco, estás en todos sitios. Buah, Francesc, vas alucinar. Francesc va a alucinar. ¿Quién es el loco que quiere hacer esto en pleno siglo XXI? Si fuera uno solo y si estuviera loco, el problema no es ese, el problema es que estará bien cuerdo. Eva, Eva baja, ¿dónde estás, Eva? Eva, se te echa de menos, Eva. Eva, se nos acaba de conectar, Eva. Eva, que está estudiando, está salándose unas suposiciones y eso... y mira que yo no soy ni de oposiciones ni de suposiciones, pero... y ni de mi oposiciones ni de sus oposiciones. Pero bueno, pues sí, de vez en cuando jugamos con las palabras. Mirad. ahí tenemos el mural creado por la compañía de Mario en un fin de semana, creo que fue el fin de semana 14 o 15 de febrero, más o menos, se ve la imagen de un buitre, creo que sí se puede apreciar, ¿no? pese a la oscuridad de un buitre saliendo de la boca de una persona y en el otro lado hay una frase que dice el grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. El grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. Vamos a acercarnos un poquito más que lo podéis ver. ¿Sí? ¿Se ve bien o no? Casi ahí por supuesto francés aquí el 7 lo veréis mejor. Quien venga a Murcia ya sabéis que día 7 Murcia nos une aquí abajo también aquí abajo sí que podréis ver esto con más facilidad. y fijaos además aquí una de las mazas es la dignidad creo recordar que en la otra maza ponía empatía y en esta maza pone respeto y hay una frase que espero que se pueda ver bien os la leo hay gente que lucha un día y es buena hay quien lucha un año y son mejores los hay que luchan toda la vida esos son los imprescindibles exactamente eso iba a preguntar el autor de la de la frase como tú decirlo dice de Carmen espectacular es espectacular cuando vengáis de de Barcelona o de donde sea que vengáis para acá vais a alucinar yo os digo que en un futuro se conocerá ya no Murcia porque ahora mismo Bertolt Brecht ahora mismo se le está dando por el efecto halo ¿no? se le está dando mucho valor a toda la ciudad pero toda la ciudad no está luchando aquí la gente que lucha es el barrio Santiago del Mayor y no todos los del barrio el barrio el progreso y no todos los del barrio barrio Mar Pío San Pío y no todos el barrio del Carmen y no todos el barrio del Infante y no todos ¿no? ahora creo que se le ve mejor ¿eh? siempre llevamos luces porque hay que poner luz donde los demás quieren poner sombra ahí lo tenéis para si queréis hacer una fotografía me sitúo un poquito mejor para si queréis hacer una fotografía ahí lo tenéis la fotografía se puede hacer con el botón bajar volumen y presionar el botón inicio se puede hacer la fotografía o se puede esperar a que me caiga yo ahí lo tenéis ahí se ve una camarita una fotico hecha mol ve mañana será otro día hace pilindra correcto mañana será otro día no vamos aquí fijaos tremendo antes de que se nos vaya hace pilindra ahora que hay un poquito más de luz fijaos empatía correcto en la maza ponía empatía antes lo dije de memoria fijaos en el mural y ahora creo que lo vais a ver mejor que antes cierto que se ve mejor si ahí lo tenéis también si queréis hacer una fotografía luego está el periscope también para ver la repetición darle al pause por cierto periscope ha añadido de forma más clara antes lo tenía pero era más confuso el poder compartir el periscope desde un punto concreto igual que se puede hacer en youtube por ejemplo quiere mostrarle a alguien el mural estamos en el minuto pues yo que sé será una hora y algo no no lo veo en este momento pero estaremos en una hora y algo ahí sí que lo podréis ver en este momento no lo estoy viendo pero bueno en la repetición por ejemplo puedes buscar el momento exacto y al darle al botón de compartir al darle al botón de compartir compartís justamente ese momento entonces podéis compartir el periscope con la actuación de los viaquincos con la actuación de Gabriguilla con el muro o sea con el mural ¿eh? sin palabras una patada pues la frase el grito del pueblo es el animal que rompe a tus muros con esta imagen nos despedimos ¿vale? un fuerte abrazo es impresionante es impresionante como estamos demostrando que la gente somos los medios que no hace falta que los medios difundan intoxicando esto es información real de la gente para la gente y la gente difunde para que la vea más gente y eso es importantísimo fin de va hasta mañana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo